y bueno chicos continuamos un día más sin towe of hell y antes que nada chicos agradeceros a todo por el increíble apoyo que están en el canal muchísimas muchísimas gracias agradece un montón los like y los comentarios de verdad chicos muchísimas gracias y dicho todo esto comenzamos porque la torre esta la miro así un poco por encima y fijaros lo que nos espera osea tenemos casi al final el último nivel más complicado para mí que es súper grande porque es súper fácil pero luego es como que de lo fácil que te equivocas y pillas entonces veremos a ver veremos a ver pero bueno vamos a intentarlo y por cierto chicos a la primera a la primera madre mía que yo aquí voy a llevar yo hasta mañana a base de esto y fijaros lo primero cuando ni yo mismo me creo las cosas si 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 vale vale y vale 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 este si no me equivoco era saltamos y para el lado bien vale 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 y ahora aquí pues otra vez saltito otra vez saltito o que larga en la zona esta en el nivel este que largo vale vale bien te de un poquito de prisa sabe prisa no es si bueno ya habéis entendido voy a intentar y un poco concentrado por él y no me quiero va a llevar no a por esto y no perdona ya sabéis que siempre os pido por alguna cosa pero hoy me levanta con la garganta fatal una regla chita pero increíble o sea estaban en la garganta luego me puse mano del oído que El diaposito lo tengo casi, casi, casi bien O sea, todavía tengo por ahí un poquito chunguillo Pero ya lo tengo medio, medio, medio bien Y ahora otra vez me estoy poniendo malo de la garganta O sea, increíble, ¿eh? Uf, es que los cambios aquí está habiendo Muchísimos cambios de temperatura de ara, frío, ara, calor Y es que no sabemos ni qué ponernos Y abrigarnos, si no abrigarnos Y... Pero bueno, así se cogen los cambios A ver si llegue al invierno y hace frío siempre Y por lo menos, pues, podemos abrigarnos y ya está Pero es que aquí, os comento Me levanto por la mañana Casi, en plan, con muy fresquito, ¿vale? Porque os iba a decir la ropa que llevo puesta Pero claro, en vuestros países mejor se llamaba de otra manera Y va a ser, y va a ser mucho lío Entonces, luego digo, chicos, me levanto muy fresquito Ahora, al mediodía, ¡no! Uf, me caigo Ahora al mediodía empieza a hacer calor Y es como en plan de, uf, ahora calor Luego mejor por la tarde empieza a hacer calor Pero con aire frío Luego empieza a refrescar Luego va a la noche frío Y así Entonces, uno no sabe ya Ni cómo, por ejemplo Yo esta noche He dormido en plan con una sabanita Porque tenía muchísima calor Y me he levantado de madrugada muerto de frío O sea, pero muerto de frío Que la sabana se había convertido en un trocito de iceberg del Titanic O sea, para que os hagáis ni idea Entonces, eso, que es en plan de ¿Y ahora qué hago? O sea, cómo me Cómo me Me he visto Cómo me preparo Pero bueno Vale Y vale, chicos Bueno, 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 bueno A ver A ver, según me ha enseñado Zully Es espacio y para adelante Espacio y para adelante no va Espacio y para adelante Espacio y para adelante Espacio y para adelante Espacio y para adelante Ahí estamos Uff Madre mía Vale Espacio y para adelante Uff Cuidadito, cuidadito, cuidadito 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 con el nivelito Lo Y eso Madre mía Chicos, os lo digo ya Os digo mi futuro Vamos a pillar ahí Pero Pero nivel, nivel supremo, eh O sea, vamos a pillar Lo que se me han puesto El Pogdo Pero, 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 ¿quién ha puesto el Pogdo? O sea Ni Y encima Es que ni Es que ni veo Uff Uff Vale, ya voy a esperar Que pase porque esto me toca Ser súper rápido Ahora Ahora Despacito No corra, Gali No corra Que solamente viene Uff 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 No sé ni cómo me lo pasa, chicos En serio Os lo digo Os lo digo en serio No sé ni cómo me he pasado Esa parte O sea Y todavía me quedan dos partes más Madre mía Ven Para acá, cubito De mi corazón Ahí estamos Vale, 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 vale Cubito Uff Cubito No No Me he caído Me he caído Ay Bueno Bueno Ya Nada, nada, chicos No nos da tiempo pasándolo No nos da tiempo pasándolo No nos da tiempo de pasándolo Queda dos minutos y medio Así que nada Lo que hago es que con un pequeñito Que volvemos en la siguiente partida Vámonos Bueno, pues ya estamos por aquí, chicos Vamos a ver Un mod Madre mía Lo que nos espera Madre mía Hoy va a ser imposible No sé por qué me da la sensación Y va a ser imposible O sea Cuando los planetas nos alinean No No es posible Bueno y básicamente porque tocan niveles más difíciles O sea Que eso es como dos Si tocan niveles más facilito Pues es súper fácil Pasarlo Como el otro día Que nos pasamos Dos para el Q O sea Dos mapas del tirón Y hoy pues Bueno, si tocan más No Uff Chicos O sea ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Eh Para ahí Para ahí Vale, vale Vamos a dar una vueltecita Y ahí estamos La que he liado en ese para el Q La que he liado Ahí estamos Ahí estamos Vale, vale, subimos Subimos, subimos, subimos Subimos, subimos Y subimos Vale 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 Uff Va Vale Perfecto Nivel negro Estupendo Nivel otra vez Azul oscurito Somos el prim Lol Somos los primeros en llegar Vale Aquí me vendría Chicos Me vendría bien Tener el salto elevado Y un muelle Guau Lo bien que me vendría aquí Tener el salto elevado Y un muelle Uff Uff Estoy Estoy Lo estoy haciendo En plan Asustado O sea Cuando yo me pongo En plan asustado En plan de Uff 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 A ver chica Tú no voy a ir tan rápido Que le da Al Pog2 Y ya me la lías Ya me la lías Ahí estamos Vamos despacito Muy despacito Vale ¿Ha pillado? Ah no 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 Madre mía O sea chicos Que estoy viendo Que va a llegar Al Pog2 Y tal como llegue Le va a dar O sea O sea Cuantos apostáis Que la chica Esa tal como llegue Le va a dar Al Pog2 O sea Es que estoy seguro Vale Uff 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 Chico Uy Pues mira Pues no Pues me he equivocado No la he dado Tal como ha llegado Vale 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 Despacito Que no tengo prisa Chicos Y no lo hemos pasado Bien Vaya rachita Increíble Que tenemos O sea chicos Increíble Ya le va a dar Ya le va a dar Ya le va a dar Bueno pero me he esperado Bien 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 Pues nada chicos Voy a esperar A que se acabe el tiempo Le voy a dar Y nada Nos vemos Ahora En la siguiente partida Vámonos Bueno pues Ya estamos aquí chicos Después de la victoria Y esta vez Si nos han dado Las moneditas Vámonos 848 moneditas Tengo Vamos Tengo un Un reto personal chicos Quiero llegar A mil moneditas Cuando llegue a mil moneditas Seré el más feliz Del mundo Lo digo en serio Seré siempre feliz O sea Mil moneditas Y yo ya Pues seré feliz Porque Como con mil monedas Es como un plan de Bueno ya puedo gastar algo Sabéis O sea antes no es que se me acaba No pienso gastar moneditas Ni en un resort Ni en una parte Que es que está muy caro O sea Yo cuando me dais por ejemplo Resort Y me dais algo Es como un plan de ¿En serio Yo gasté tantas monedas A mí es que No chicos No gastéis monedas Que sí Que a ver Que las monedas Se consiguen Jugando Y pasando Otros parkour Pero Leche Si os cuesta Tanto trabajo Como a mí Y ahora conseguís Las monedas Y os las gastáis En mi Me siento un poquito En plan de Uff A ver Que sí Que sé que En plan que La mayoría de mis Suscriptores Sois súper Mega ultra pro Y os pasáis Los niveles Súper Súper de pro Porque O sea No O sea O sea O sea Me lo demostréis De que a mejor Juego con ustedes Y empezáis a llegar Uno arriba Y otro Y otro Y otro Y otro Y a mejor Llego yo arriba Y estáis ahí Vamos Con plan de Que es un Suscriptorio más pro Que tengo Que lleguen todos Pero Me da Mucha cosita Cuando me dais cosita La verdad O sea Que no Porque si os digo Que no me serviría O mentiría Pero Me da mucha cosita Vale chicos Me da la sensación De que este nivel Es muy facilito O sea Porque hay dos chicas Ya a nivel Del mapa Para adelante O sea O eres tan No como Yo O no sé Que pasa Pero Increible A ver Pum 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 Perfecto 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 Si que van a llegar Allá arriba Ya Pero que me estás contando Vale Yo he esperado Hasta el final Para darle al podo Yo espero que esperen A ver La de rosa Me imagino Que si que esperará Porque ha esperado Conmigo antes En la anterior partida Pero Veis La de rosa Si espera O sea La de rosa Muy buena gente Y espera Los demás Pues no sé Pues no sé Ah vale Si Fijaros chicos Así que es esto Es que no hay Voy a saltar aquí Porque no me fío Pero O sea No hay ni que saltar O sea El nivel azul El nivel más fácil del mundo Ahí Uff Uff Saltito 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 Yo estoy super El concepto Chicos Ahora mismo Ahora mismo Solamente puedo mirar Los saltitos Que voy Pintiendo Uff Son super chicos Uff No te caigas ahí ahora Madre mía No te caigas ahí ahora Ganicu Tu madre Que las quieren mucho Vale 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 Uy 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 Chicos Siguiente Es hora pasada Madre mía Chicos Dos niveles Pasados Increíble Estamos en gracha Pero bueno ¿Veis lo que os digo? Mis suscriptores Super pros Y gigantes Que yo siempre Pues un saludo Para Sky Eh Compañero Skywalk Gamer Un saludo Super fotomático Compañero Y nada chicos Lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado un montón Si os haya gustado A ver si les gustaré Con muchísimos Muchísimos likes Nos vemos En el siguiente vídeo Hasta pronto Por cierto Un saludo super fuerte También para Dono Kovalka Por esperar a tanto Adiós Mua